¿Qué es la Unión Patriótica de Cuba? Es decir, crear las bases necesarias para echar a un equipo de la UMPACU en su zona y en los pueblos vecinos. Bueno, Nilma, háblame un poco de cuál es la situación actual de la oposición en Buenaventura. ¿Hay oposición? ¿Hay muchos opositores? ¿La población simpatiza con ustedes o no simpatiza con ustedes? ¿Se les acercan, les buscan? ¿Qué activismo existe? Cuéntame un poco sobre eso. Bueno, la oposición, hay oposición. Estábamos un poco... falta de quién nos orientara y eso, pero bueno, pienso que ahora sí vamos a echar a andar. El pueblo simpatiza con nosotros, se nos acerca, quieren ver material, quieren conocer. Poco a poco, sí, las personas se van interesando por la oposición, por tantos problemas que hay en la vida y todo el mundo está dispuesto a luchar para... hay un campo. Hay un espíritu positivo en cuanto a eso, de las personas con deseo de luchar, de dar su aporte a la causa. Lázaro, como profesional, como licenciado en Cultura Física, tus relaciones con otros profesionales, qué ambiente se respira, qué opinan, qué sienten, qué dicen, cómo ven la situación actual del país, a qué aspiran los jóvenes profesionales en tu zona, cuál es la situación en general que hay en cuanto a eso. Aquí todo cubano sufre por la... por causa del régimen, las cosas que se nos afectan, en lo personal, el trabajo en un índere donde pertenece al Estado, como todo aquí en Cuba. Existen varios problemas en lo que es el ámbito deportivo, la falta, el déficit, y eso el que lo sufre es el pueblo, y por eso es que nosotros luchamos, por el pueblo, por la libertad y la democracia. Tengo entendido que en ocasiones han intentado hacerle, o le han armado, esto que llaman actos de repudio, ahí en su contra. Y tengo entendido que no se le ha dado a la policía política el ambiente que han esperado y que incluso, colegas tuyos, personas que les conocen, se han retirado y lo han dejado solo, ahí no le han servido a sus fines. No le han servido porque, como ya les decía, en nuestro pueblo hay muchos simpatizantes con la oposición, hay muchos que todavía no han salido de las cuevas, como se dice, no se han quitado la venda, pero esperamos que, como organización, podamos, puedan esas personas dar el paso al frente. Como ya usted decía, se nos ha tratado de hacer eso, y cuando llevan a la gente ajena a lo que va a suceder y ven lo que va a pasar, dicen, no, 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 ¿cómo le vamos a hacer a esas personas eso? Que esas personas luchan por nosotros, por la causa, por el bien del pueblo, y por el bien de todo y la libertad. Merma, existe o ha existido allí en Buenaventura y en los pueblos vecinos algún tipo de trabajo de la oposición, es decir, constante, periódico, con seguimiento, en cuanto a cómo informar a la población, digamos, a través de materiales audiovisuales, de boletines, ¿cuánta la oposición ha podido hacer algo de la oposición en esto de manera constante, periódica, que, digamos, diariamente, semanalmente, la población sepa dónde buscar las últimas noticias, dónde informarse de lo que está pasando en otras partes del país en materia de lucha no violenta por la libertad y la democracia, o que puedan tener información, digamos, ahora de lo que en realidad está pasando en Venezuela, lo que sucedió o está sucediendo en Ucrania? ¿Existe ese tipo de labor allá? No. Si ese tipo de labor hubiese existido un tiempo antes, con la aventura estuviera mucho más opositores, porque es un pueblo dispuesto a luchar, pero está como ajeno a las cosas que están sucediendo. Sin duda, eso lo vamos a resolver, ya lo estamos resolviendo. Ustedes ahí van a contar con los materiales suficientes, de manera periódica, para que lleven información a la población, para que puedan informar, no solamente informar, sino también capacitar, entrenar a las personas que se les sumen y a la población en general sobre cómo defender sus derechos, sobre cómo luchar por la libertad. Sin duda, también la policía política va a aumentar los ataques, el acoso con la intención de evitar que ustedes consoliden esa labor allí. La policía política, en casi toda Cuba, anda con una máxima que consiste en lo siguiente. Cualquier organización opositora, permitimos acá, menos a la OMPACU. Ellos lo vienen diciendo en Camagüey, lo vienen diciendo en Granma, lo vienen diciendo en Santi Espíritu, lo vienen diciendo en Sego de Ávila, lo vienen diciendo donde quiera que suros de un nuevo grupo. Recientemente me llamaban unos jóvenes de Camagüey que estuvieron acá, me decían que apenas llegaron a la granja, no, sigan como iban, pero la OMPACU aquí no la van a traer. Aquí eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque la labor, además de contente, es bien organizada, está bien planificada y tiene objetivos concretos a cumplir. Uno de los objetivos principales es mantener informada a la población, porque sin duda, información es poder. Una persona con información decide con mayor facilidad qué hacer y cómo hacerlo que una persona totalmente desinformada, totalmente ignorante sobre lo que en realidad está aconteciendo a lo largo y ancho del país en materia de lucha no violenta por el cambio en Cuba. Lázaro, cuéntame cuál es la situación social que vive la región. Háblame un poco de cómo se alimentan los vecinos de Bonaventura, la cuestión de los salarios, del empleo, transporte, atención médica en general. ¿Cómo están viviendo? ¿Qué sienten? ¿Cómo viven? Bueno, las condiciones de vida de Calito de Arcilla están en un estado medio. No se puede decir crítico porque no llegan hasta ese punto, pero no se puede decir bueno porque tampoco llegan hasta ese punto. Están en un estado intermedio. Hay su pobreza, hay miseria, hay hambre, muchas personas, mucho alcoholismo, muchas personas que se tiran al alcoholismo. En el caso de los transportes, el transporte es muy malo, muy malo. Hay mucho desempleo, muchas personas que tienen que ir, que emigran hacia otras provincias a trabajar, a luchar en el Marabú, como se le dice aquí, a trabajar duro en el Marabú para poder ganarse el dinero porque con un sueldo digno que te paga el estado aquí, como se dice ello, que esto es digno, no te da para nada porque tú llegas a una llamada a Chopi y no puedes comprarte casi nada con el sueldo. Te compras lo mínimo y si te lo compras todo, no comes el resto del mes. ¿La situación de la vivienda? ¿Hay muchos bohíos, choza, en el mal estado de desarrollo? Es una zona que cuenta con un área, no es completamente urbana, hay muchos campesinos y personas que viven en casas en muy mal estado. El contapropismo, es decir, la labor con contapropia, personas con negocios personales, cafeterías, restaurantes, ventas, cualquier tipo de productos, ¿ha crecido allá o es pequeño, es poco notable qué situación hay con esto? De hecho, esta es la fuente económica principal de este municipio, ya que vivimos al lado de la carretera central y esto ingresa mucho a las personas de la localidad y a veces estas personas son reprimidas y son asediadas por... El cuerpo de inventores y la policía, me imagino, porque donde quiera eso viene ocurriendo, la persecución a la voluntad propista tanto por los inspectores como por la policía, el constante acoso, la intención de sacarle, además de los saltos de impuestos, sacarle el mayor provecho posible, es decir, tanto un cuerpo de inspectores corruptos como la policía, que también lo es. ¿Se quejan de los saltos de impuestos, se quejan del acoso constante? ¿Cuál es el sentir, cómo se ve y qué expresan estos trabajadores por cuenta propia? De hecho, estos trabajadores se han manifestado en varias ocasiones ante la policía, ante las personas de la seguridad del estado, cuando hubo una gran revuelta que se les empezaba a recoger las cosas, muchas de las cosas que ellos venden, que consiguen con sudor de su frente. ¿Se la quitan? Se la quitan y estas personas se han manifestado en varias ocasiones en grupos y en masa numerosas ante los culpables. Mirna, y a Lázaro también. ¿Planes de ustedes ahora al regreso a la aventura? ¿Qué piensan hacer? ¿Cómo piensan articular el trabajo allá? ¿Creen que contarían con suficientes activistas como para llevar con el puge, con ánimo, adelante, con ímpetu, adelante el trabajo? Bueno, contamos con varios activistas que nos apoyarían en la labor y están dispuestos a seguirnos y mostrando la realidad al mundo se nos unirían varias personas más porque luchamos por una causa justa. y cuando no luchan por una causa justa todas las personas notan eso, lo ven, lo sienten. Sin duda. ¿Qué piensas tú sobre eso, Nerva? Bueno, yo pienso igual que queremos echar adelante porque estábamos un poco desinformados, pero ahora con información todo el mundo se motiva más porque está viendo lo que hacen en otros lugares y tenemos que hacer lo que igual, tenemos que dar el paso al frente y hay bastantes activistas que están dispuestos a luchar. Sí, además de las cosas que ya hemos conversado y que ya les hemos explicado y quería también ponerles en conocimiento de que la Unión Patriótica de Cuba y además el no, la Unión Patriótica de Cuba como tal tiene también dos frentes, uno femenino, uno de las mujeres, así que tratamos de incrementarlo las mujeres, la femenina nuestra con actividades ya más de corte del sexo femenino y también un frente juvenil donde están integrándose constantemente jóvenes. Es una de las partes de la OMPACO que va a estar creciendo, la cantidad de jóvenes que se nos van sumando para ir creciendo la atención de jóvenes promovemos diversos tipos de actividades que van desde lo cultural, desde lo artístico, lo deportivo, lo recreativo, constantemente estamos moviéndonos en esa dinámica que generalmente empieza atrayendo a los jóvenes y luego se van comprometiendo. Incluso ayer ustedes vieron por acá algunos jóvenes que juegan, así que son jugadores de fútbol y eso con los que pensamos crear un equipo y ese equipo, es decir, que motive a otros municipios a que también creen equipo crear toda una copa, una competencia de fútbol, implicando a los activistas, a jóvenes que les gusta el deporte y así pensamos hacerlo también con el béisbol y con otros deportes populares en Cuba. y lo estamos haciendo también con artistas, tenemos varios cantantes, tenemos varios músicos que forman partida del proyecto cultural de la Unión Patriótica de Cuba. Todas estas cosas son de vital importancia, toda actividad sana, toda actividad recreativa, deportiva, cultural, que atraiga, si la intención es que atraiga, poner el arte, el deporte, la recreación también en función de la lucha por la libertad de Cuba porque nuestra principal misión es precisamente el activismo no violente, pero firme, decidido, comprometido, valiente para lograr el cambio en Cuba, para sacar a Cuba en todas las pésimas condiciones de la profunda crisis en que el régimen Catrícia la ha asumido. Cualquier otra cosa que quieran agregar. Bueno, estamos como Paco, la defenderemos y apoyaremos nuestra lucha hasta que sea necesario. Incluso hasta la muerte. ¡Gracias!